¿Esto está grabando o...? No está grabando. No sé ya, yo ya no me acuerdo ya de estas cosas. Sonin Game, ¿qué te pasó? Yo creo que la razón de no subir vídeos de Sonin es que está en temporada de somnes. Sonin, ¿qué ha sido de ti? Te extrañamos. Ya no subes más vídeos hace más de un mes. ¿Qué pasó, Sonin? Ya no haces vídeos. ¿Dónde estás? Ojalá te encuentres bien, esperamos tu regreso. Hola, Sonin, ¿qué ha pasado? ¿Qué no has vuelto a subir vídeos? ¿Qué pasó, Sonin? Desapareciste de la faz de YouTube. Sonin, ¿este sitio qué es? O sea, ¿cuántas veces te vas a mudar? Pero sí, tengo nueva habitación. Yo ahora mismo me encuentro muy animada, o sea, me acabáis de ver muy cercana, como lo era siempre. Pero si os digo la verdad, llevo no sé cuánto tiempo intentando grabar este vídeo. Llevo también no sé cuánto tiempo pensando, bueno, encontrar una fecha en sí para grabar este vídeo. Y tampoco la encontraba. Y llevo como, no sé, media tarde intentando grabar este vídeo, más o menos. Puede ser. Esto ya me es raro, o sea, hace más de dos meses de mi último vídeo, lo sé, ya iba para tres meses. Porque fue, creo que antes de agosto, o empezando agosto, más o menos, ya es que ni lo recuerdo. Mejor vamos a ver la fecha. 27 de julio de 2018. Pero esto qué es, o sea, sí, dentro de unos nueve días, pues, iban a hacer tres meses que no subía vídeo. A ver, quiero que comprendáis un poco, que durante este vídeo seguramente me veáis un poquito más rara de lo que estaba antes. Porque hace casi tres meses que no subo vídeo. Y esto me resulta muy raro. Y aparte, en sí, todo lo que ha ocurrido tampoco acompaña, ¿vale? Así que voy a intentar explicarme lo mejor que pueda, ¿vale? Antes que nada, sí que quería deciros que disculpas por haberme ido así, en plan, pum, de repente desaparezco, ¿vale? Porque dejé de subir vídeos de la noche a la mañana. Ni dije adiós, ni dije por qué me iba. No dije si iba a regresar. Y básicamente, pues, que no dije nada, ¿vale? No dije nada. Seguí con mis directos y mis cosas. Y ahí me quedé, ¿vale? Entonces, entiendo que no hayáis parado de preguntarme qué era lo que ocurría. Si iba a volver a subir vídeos. Que os gustara mucho Pokémon. Que qué había pasado, ¿vale? Pero bueno, creo que voy a empezar desde el principio. Porque tela. A ver, para empezar, como ya sabéis, yo antes tenía una actividad en el canal que me encantaba. O sea, si tenía que subir dos vídeos al día, lo subía. Porque salía a la calle y me divertía mogollón grabando Pokémon Go. Y, pues bueno, enseñándoos mis aventuras por Sevilla, ¿vale? Pero, como os disteis cuenta, evidentemente eso fue a menos. Y fue porque me mudé a casa de mis padres. A un pueblo en el que hay una Poképarada. No hay gimnasios en Pokémon Go. Y ni siquiera salen Pokémon, ¿vale? Así que, ¿qué grabo yo ahí? Entonces, bueno, intenté buscar una solución. Y la solución era que X días a la semana yo iba a Sevilla. O sea, grababa, por eso me veíais a veces los vídeos con la misma ropa. Pero yo espero que me comprendáis, ¿vale? Por lo menos. Y esos vídeos que grababa en una tarde, me los tenía que llevar a casa corriendo. Editarlos e intentar subir como pudiera esos a la semana, ¿vale? Pasé de tener un vídeo diario. Creo que tengo un pelo en la cara que me está molestando. A subir dos, tres vídeos a la semana. O sea, yo lo pasé muy mal con eso, ¿vale? Porque a mí me encanta. Me encanta tener mucha actividad en el canal. Hacer más directos también en YouTube. Y demás como hacer mogollón que no los hago. Pero se me hacía muy imposible, ¿vale? Dormía horrible porque tenía unos horarios también horribles. No sé, se me juntaron tantas cosas en ese momento. Y aparte también me estaba sacando el carnet de conducir, que ya lo tengo. Uy, ya tengo mi coche. Ya me puedo mover a donde me dé la gana si tengo que ir a una incursión o a cualquier Pokémon en estado salvaje. ¿Vale? Así que ya por el tema de transporte, pues ya está bien. Aparte solo visteis en Twitter antes de que yo me fuere de más. Pues bueno, por esa parte ya, bien. Dije, bueno, cuando tenga el coche, pues ya me moveré. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque todavía hasta agosto no me terminé de sacar el carnet. Ya os adelanto de que no os voy a explicar en plan nada profundamente. Porque es mi vida privada y yo pues ni quiero ni la voy a contar. ¿Vale? Solamente quedaros con que estoy bien y que os voy a contar un poco por encima. Pero no voy a profundizar en ningún tema. ¿Vale? Entonces en agosto ya me saqué el carnet. Bien. Hasta dentro de un mes después no cogí el coche. Que ya os lo puse también en Twitter. Entonces estaba muy contenta. Pero agosto fue un mes horrible. Y a partir de ahí, todo más horrible. ¿Vale? O sea... Ha sido todo tan malo. Desde agosto me di cuenta de tantas cosas. Que es que... No sé. Pero en sí también se me han pasado tan rápido los meses. O sea, hace nada estaba en agosto. He estado súper mal. Y estamos ya a octubre. A mitad de octubre. Bueno, ya hoy es 19. Pero estamos en octubre. O sea... Hello. Pero a partir de ahí yo creo que ya os empezasteis a dar cuenta de que empezaba a dejar las redes sociales. Ni Facebook. O sea, en Facebook hace una eternidad que no digo nada. En Twitter igual. Hasta que dije ya lo del viernes. Esta semana. Y un poco sobre los directos que iba haciendo en septiembre. Y en Instagram igual. Yo me he hartado de hacer también historias. De subir fotos. Y hace un montón de tiempo que no subo nada tampoco. Voy a intentar que eso pues poquito a poco lo... O sea, lo voy a ir retomando. ¿Vale? Pero es que de verdad que a partir de agosto... Ha sido todo malo. Esto malo. Esto malo. Esto malo. Y esto malo. ¿Vale? Me he empezado a dar cuenta de tantas cosas. De cosas que antes pensaba que estaban bien. Realmente no lo estaban. Entonces lo que he hecho es cambiarlo. Te das cuenta de que gente a la que tú le tenías aprecio, cariño, lo que sea. ¿Vale? Al final te acaban decepcionando. Y ahora en octubre pues bueno. A ver si haces un poquito así una subidilla. Por lo menos. ¿Vale? Porque creo que ya toca. Pero bueno. Que tampoco voy a dar más detalles. Creo que ya he dado demasiado. Y eso que ni siquiera he dado apenas. ¿Vale? Pero no quiero dar más detalles. Solamente deciros que mañana por ejemplo ya va a haber vídeo. Tengo muchas ganas de que lo veáis. ¿Vale? Porque a mí me he divirtido muchísimo haciéndolo. Me he divirtido también muchísimo por poder volver a Pokémon GO. Que a mí era un juego que me apasionaba. Y me he llevado estos casi tres meses sin tocar Pokémon GO. Pero sin tocarlo de verdad. De que he intentado meterme en Pokémon GO. Y he tenido que actualizar directamente. ¿Vale? O sea. Es que ni estaba actualizado. Es que yo he flipado de verdad. Pero bueno. Me lo he pasado muy bien. ¿Vale? Me lo he pasado muy bien. Volver a coger la cámara. Volver a abrir Pokémon. Notar que se me gasta la batería. Porque me paso las horas jugando en la calle. Un juego que me encanta. Y bueno. Viendo de nuevo a los nuevos bichitos. Que está la cuarta generación. Y tenía ya muchas ganas. ¿Vale? Cada vez que he ido viendo noticias y demás. Me acuerdo muchísimo de vosotros. Porque me moría de ganas por volver. ¿Vale? Por decir. ¡Ay! Maldición. Por ejemplo con esta cuarta generación he dicho. Dios. Me encantaría haberos dado la noticia. De que nos hemos ido a divertir todavía más. Porque me pido en la cuarta generación. ¿Vale? O sea. Eso para mí hubiera sido genial. Pero ya os digo que no me ha sido posible. ¿Vale? Hasta ahora que ya pues he dicho. Ya hasta aquí. Ya tengo que subir vídeo. Así que bueno. Como veis. Estoy bien. En carne y hueso. Estupendamente. No me he comido ningún caimán por la selva. Ni nada de eso. Habéis visto que he estado un poco viajando. De un sitio a otro. Estuve por Barcelona. Hace poco he estado en Madrid. Que es cuando ya habéis visto que he tenido un pelín de más actividad en Instagram. Porque me fui a un concierto. Y bueno. Que no me ha pasado nada. Que está aquí Sonin estupendamente. Y voy a intentar que bueno. Actitud positiva para todos los vídeos. ¿Vale? Así que en resumen. También os tengo que dar las gracias por el apoyo que me habéis dado en comentarios. En vídeos. En redes. Por todos los sitios. ¿Vale? He leído muchos comentarios. No quiero responder nada. Porque. No quería pasar esperanza de que. Por ejemplo. El mes pasado hubiera dicho. Pues vuelvo este mes. Y al final no lo hago. Entonces. No quiero responder nada por eso mismo. Pero os he leído muchísimo. Tanto los comentarios que os he leído antes. Un poco para la introducción del vídeo. Como. De todos tipos. Más o menos. Todo de ese estilo. Que si me había pasado algo. Que si estaba bien. Que os daba igual cuando volviera. Solo que queríais saber si estaba bien. Y estupenda. No sé. Cuando volvía también. Entonces. Bueno. Me avisabais incluso a veces. De que. Había cosas nuevas en Pokémon. De que. De Oxys. Por ejemplo. También estaba. Que no lo tengo. Evidentemente. Porque si no he abierto Pokémon en tres meses. Pues. No lo tengo. ¿Vale? Pero voy a intentar que sí. Y a ver si os lo puedo grabar también. Y. Y bueno. Ya con esta cuarta generación. Pues he visto muchísimos comentarios de eso. Y muchos mensajes que me habéis mandado. Avisándome. ¿Vale? He estado pendiente. Lo he estado viendo. Pero no lo he tocado. ¿Vale? Pero bueno. Eso se hará poquito a poco. Ya lo veréis en el vídeo de mañana. Así que bueno. Creo que me voy a ir despiendo del vídeo de hoy. En resumen. Pues bueno. Que. Vuelvo a repetir que ya estoy bien. Va a volver la actividad. Porque ya puedo bien. Me puedo mover. Estupendamente con mi cochecito. En este pueblo. Ahora de Sevilla. Sí. Que hay poqueparadas. Y hay cosas. Porque es un pueblo. Donde yo ya he grabado anteriormente. Donde decía que venía de visita. A ver a mi hermana. Entonces bueno. Sí que aquí puedo hacer cositas. Y si no. Pues tengo Sevilla muy cerquita. Y con el coche puedo ir perfectamente. Lo que sí quiero. Es que si habéis llegado a este punto del vídeo. Me pongáis en los comentarios. Patatas. Sí. Patatas. No sé por qué. Pero patatas. Me hace gracia. Ahora mismo. ¿Vale? Pero. Si me ponéis patatas. Y habéis llegado a este punto del vídeo. Es porque yo supongo que me queréis muchísimo. Y nos vemos. Pues. En el vídeo de mañana. Muaca. Chao. ¡Gracias!